Bueno, pues aquí estamos hoy en el día de hoy con Henry Cabrera, artista que está desarrollándose ahora mismo en los Estados Unidos, en el área de Virginia, y estamos trabajando, haciendo una entrevista con él hoy, para llevar un poquito más de lo que él hace a ustedes los fanáticos. Cuéntanos Henry, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente? Oye, ¿todo bien? Mucho gusto, un padre. Tengo la posibilidad de poder estar aquí compartiendo esta entrevista contigo. Soy músico. Empecé con la música desde que tenía como 8 o 9 años. Mi abuela me compró una guitarra que era más grande que yo y con eso andaba yo por todo el pueblo mío en Cuba. Soy cubano. Y allá entonces, esos fueron mis primeros pasos realmente con la música, con la guitarra y saliendo adelante. Tú sabes cómo es la lucha esa. Llevo aquí en Estados Unidos un año y unos meses. Viví en Ecuador 10 años. Estuve 10 años viviendo en Ecuador. Me fui muy bien en Ecuador, pero no con la música. Me dediqué a otra cosa. Me dediqué a la comida rápida. Y me fui bien con la comida rápida. Tuve varios negocios de comida rápida. Pero siempre tenía ese bichito dentro de cuándo podía salir adelante y hacer lo que a mí me gustaba, que era la música. Y dio la casualidad que nos decidimos venir a los Estados Unidos y vinimos hacia acá y aquí arranco de nuevo con la música y me empiezo a ir bien tranquilamente de nuevo. Y dije, bueno, esta es mi oportunidad aquí ahora. Este es el país de la oportunidad realmente. Y de verdad que es así. Porque fíjate que empecé con la música de nuevo y voy para adelante. Voy que no paro con esto. Y cada vez la gente le va gustando más, me van conociendo. Vamos entrando más en situación de nuevo con la música. Porque después de haber perdido casi nueve años sin desvinculado de la música y volver de nuevo ahora, como me ha costado un poquito de trabajo, pero como ya estudié también muchos años, ya uno va entrando en camino rápido. Y se ajusta enseguida, sí. En eso ando ahora. Qué bueno, qué bueno. O sea, lo que ya mencionaste es que vienes de Cuba. Obviamente vienes de un país tropical. ¿Cómo te adaptas al frío acá en el área de Virginia? Oye, siempre me ha gustado el frío a mí. ¿De verdad? Siempre me ha gustado el frío. Lo único que no pensé, nunca había pensado en este frío. Siempre me ha gustado el frío, pero este tipo de frío sí es una locura. Porque este frío, la nieve, uno pierde hasta de trabajar con esto porque cierran restaurantes, cierran negocios. Cuando la nieve sube mucho y uno se congela aquí, esto no. Y esa es la parte que no me gusta. Pero por lo demás, sí, sentir el frío, uno se conserva más en el frío también y todo. Sí, sí. Y la energía. Uno no se cansa tanto porque el calor cansa uno. Sí, 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 sí. Este, vamos a hablar un poquito de dónde vienes y el país de Cuba. Hermoso país. Estoy loco por ir a las playas de Cuba. Sí, hermosas playas, sí. Paradero, uno de ellas que es bien famosa. ¿Qué extrañas de Cuba? ¿Qué extrañas de tus raíces? Ah, yo realmente, bueno, se extraña mucho porque es el país donde tú naciste. Entonces, se extraña la cultura en general, la cultura de nosotros. Aquí donde estoy en Virginia hay pocos cubanos, entonces, de vez en cuando voy a casa de uno y voy a tomar un poquito de café, pero allá se conversa constantemente. Aquí en Estados Unidos la vida es un poco más independiente. En Cuba es todo el mundo en la casa de uno, todo el mundo en la casa de otro. Entonces, cuando vives tantos años de esa manera, uno llega a extrañar eso, ¿no? Aunque quizás no sea de 100% correcto. Está todo el tiempo involucrado en la demás familia, ¿no? En la demás casa. Pero se extraña, se extraña eso, se extraña la cultura, las fiestas. Son diferentes, realmente. La cultura de uno, la sincrasia de cada país, ¿sabes? Como ustedes, los puertorriqueños, nosotros. Aunque nos parecemos bastante nosotros. Sí, estamos cerquita y tenemos hermoso sabor, por decirlo de una manera. Sí, incluso la comida. Tú llegas a cualquier lugar y te brindas un plato de comida y la sazón y la forma de hablar, la forma de... Eso siempre se extraña. Yo creo que uno lo que no puede es... Siempre que uno cambia de país, uno tiene que adaptarse a otras culturas. Es bueno acoger eso y aprender de otras culturas, de otras idiosincrasias. Y es importante porque a muchos les cuesta trabajo adaptarse y salir adelante en otros países por eso. Porque tú vas con tu cultura, con tu forma de ser, que quizás no sea la más correcta en un momento determinado. Cuando ya estás tratando con otro tipo de personas que lleven una cultura diferente, entonces ahí vienen choques, problemas. Y a uno le toca adaptarse. Cuando llegas a otro país tienes que adaptarse a la cultura, a las personas de ese país sin perder lo que tú eres, ¿no? Pero ya toca darle un cambio porque todo gira alrededor de nosotros. Y eso fue un problema que tuvimos en Cuba nosotros, que pensamos que todo giraba alrededor de nosotros. Nosotros no teníamos internet, no teníamos nada, solo éramos escuchando lo que nos decía el gobierno. Entonces era toda una mentira realmente. Después que uno sale de ahí te das cuenta de que el mundo va por otro lado y los atrasados somos nosotros. Exacto, exacto. Definitivo, eso es una realidad. Cuando tú sales de tu país tú tienes que ajustarte. Eso es 100%, ¿sí? Sí. Nos gustaría hablar un poquito de cuando te mencionamos, cuando mencionaste hace unos segundos atrás, que tú empezaste a cantar o empezaste en lo que es el interés de la música cuando tu abuela te regaló una guitarra. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, fue una... ¿Verdad? Sentimiento, sentimiento. Sí, porque fue... Disculpen, que fueron muchos años atrás, entonces... Me recuerda cuando yo era chiquitico y andaba con una guitarra. Mucho más grande que yo, entonces... Fue en la Casa de Cultura. Y sí, con esa guitarra, entonces, empecé a estudiar en la Casa de Cultura con mi profesor. No pensé que fuera a llegar a tanto porque eso, una cosa va llevando a otra, una cosa va llevando a la otra. Y de ahí empecé a tocar en un grupo en Cienfuegos, se llama el Grupo Esmaelillo. Era muy joven yo, catorce, trece, catorce años. Y ese fue parte de... Ahí empezaron los grandes pasos ya, ¿no? Después de eso empecé a estudiar en el... Bueno, al mismo tiempo de estar en el Grupo Musical, empecé a estudiar en la Escuela de Arte allá en Cienfuegos. Después pasé al Centro de Superación de Música. Estudié guitarra clásica. Siempre me gustó el rock. Mi música siempre fue el rock. Después dimos un giro, pero siempre fui rockero. Me considero hoy por hoy rockero todavía. Pop, rock, siempre ha sido mi música. Y bueno, de ahí salieron mis comienzos. Después me mudé para La Habana. Yo soy de Cienfuegos, soy de una provincia que se llama Cienfuegos. Es un pueblo muy pequeño, se llama Cruces. De ahí me mudé para La Habana porque nosotros los músicos somos... 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 Definitivamente somos emprendedores. Nosotros no tenemos frontera. Nosotros somos para adelante todo el tiempo y nunca llegamos al... No tenemos tope. Como emprendedora, al fin, nunca tenemos tope. Fui para La Habana. En La Habana empecé a cantar en un restaurante. Empecé a trabajar en un estudio de grabaciones. Y esa fue parte de toda la carrera musical hasta... Ah, creé varios grupos también. En todo ese trayecto creé varios grupos. Tuve grupos donde yo vivía, tuve grupos en La Habana. Hasta que decidí irme en el país. Ya, cuando llegué, vi que aquello no aguantaba más y ya empecé a pensar... A tener conocimiento de cosas que no veía con ser tan joven. A madurar un poco. Entonces, eso me hizo decidir irme del país y fue para mí. Definitivo. Ahí fue que no te mudaste en Ecuador. Sí, de ir directo a Ecuador. Ecuador después, nueve años después, aquí a Estados Unidos. Perfecto. Vamos a hablar un poquito del arte, de lo que haces. Ya hablamos de cómo comenzaste. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo viene la inspiración a lo que haces, las canciones. El arte tuyo, cómo viene la inspiración. Las canciones son parte de la vida. Las canciones son... Es la vida, realmente. Porque a veces yo me imagino las cosas y hago las canciones imaginándome lo que podría suceder. A veces las hago pensando en un contenido, aspecto social de la vida. A veces pensando en una novia. A veces pensando en lo que podría pasar con la novia sin que llegara a pasar nunca. A veces me creo una historia pensando en problemas que han tenido otras personas. Y así son las canciones realmente. Salen de lo que menos uno se imagina. Puede salir una canción. Zayel, mi siguiente pregunta era esa. Que si has usado experiencias propias para generar canciones. Contestando de que sí. Sí, tengo. Sí, tengo. Tengo bastante. Bastante realmente. Qué bueno. Esta pregunta básicamente tiene ya una constelación parcial. Y es que la pregunta era si siempre has cantado en la parte urbana. Pero creo que me contestaste que no. Empezaste tus raíces son en rock. Sí, empecé con el rock. Estuve allá en grupos de fusión. Siempre fusionando. Fusionando con música latina. Fusionando con pop. Y ahí empezamos un grupo de muchachos. Y yo allá donde vivíamos. Lo que pasó con la música urbana. Es que yo creo que no se puede ir en contra de la corriente. La música urbana está funcionando. Nosotros como emprendedores. Como al fin músicos. Que vemos esto como un negocio. Tenemos que saber de que si este es el momento de vender frijoles negros. Hay que vender los frijoles negros. Porque si no, no vas a vivir inicialmente. Hay muchos músicos. Yo creo que mejores que los que están en estos momentos en el boom en la música urbana. Hay muchos. Más músicos que ellos hay muchos. Más cantantes que ellos hay muchos. Pero no ganan más que ellos. No venden más que ellos. Y definitivamente es un negocio. Ellos están en el boom en estos momentos. La gente lo sigue. La juventud lo está siguiendo. Algo está pasando. La cosa es que la realidad es que ellos son los que están vendiendo. Ellos son los que están funcionando. Y hay que hacer eso. Hay que hacer eso si quieres realmente llegar a hacer algo relevante. Lo que es la parte como negocio y económica también. Porque si no te vas quedando, por mi músico, muy bueno que seas. Porque es la vida. Es parte del proceso de la vida. Le tocó a la salsa en un tiempo. Le está tocando ahora la música urbana. Nadie sabe que va a pasar de aquí a 5 o 6 años más. Le tocó a agarrar a otro género. Le tocó a rock. Bien fuerte en su época. En los 80. Al principio, cuando llegaste a Estados Unidos, tuviste una dirección diferente. Hablamos un poquito de eso. Con la música, sí. Cuando llegué a Estados Unidos, después de haber estado 9 años fuera de Cuba, yo sentí que algo no andaba bien todavía. Aparte de haber conocido bastante de la libertad, ¿no? La libertad de expresión que conocí en Ecuador. La libertad de las personas de poder hacer negocios libremente. De poder conseguir fácil un permiso para hacer cualquier cosa, para trabajar. En Cuba es totalmente diferente. Entonces, llevo a Estados Unidos, que conozco el país de la libertad realmente, y yo me di cuenta y sabía que yo actualmente no me sentía libre todavía. Aún llevando 10 años ya prácticamente fuera del país, fuera de Cuba, de mi país. Y era porque nunca me había expresado libremente. Todavía yo tenía ese miedo por dentro de poder criticar a las... No a mi país, al gobierno que dirige a mi país. Mi país soy yo. El país soy yo, es mi himno, es mi escudo, mi bandera. Es mi patria, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno ha tratado de combinar todo eso de una manera, de que tratan de hacer que la bandera es el gobierno, que tu patria es el gobierno. El gobierno es un simple gobierno. Simple gobierno. Lo que pasa es que el gobierno que nos tocó a nosotros es un gobierno dictatorial, opresor, un gobierno que ha torturado, ha matado a cubanos, ha creado guerrillas en Latinoamérica. Un gobierno que realmente es una porquería de gobierno, pero fue el gobierno que le metió esta tortura psicológica a nosotros los cubanos por tantos años. Entonces, muchos dicen, bueno, ¿y por qué los cubanos hoy por hoy no cambian? ¿Por qué no salen a las calles? Y es el miedo, simplemente. Bueno, el miedo ocurrió hace ya unos años atrás. A partir de que el Internet llegó a Cuba, hubo un cambio grande dentro del gobierno, de la mente, dentro de la mente de las personas y eso ha creado el despertar de los cubanos ahí adentro. Junto con... eso lo empecé a ver yo cuando salí, cuando llegué a ver la información que había fuera del país, diez años atrás, los cubanos que estaban adentro no lo veían todavía. Yo salí diez años, ya estar diez años fuera de Cuba y empezar a tener un poco de conocimiento de todo eso y llegar a Estados Unidos y ver entonces realmente cómo funciona el mundo exterior, ¿no? Y más el mundo del capitalismo. Todo en la vida no es socialismo. Fue lo que nos hicieron creer a nosotros, que todos los demás eran pobres y que el capitalismo era un señor con dos cadenas, dábate golpe por el espalde y tú arrastrábate caminando porque te explotaban, era la explotación del hombre. Pero toda esa locura es la que decían ellos allá, hasta que tú te das cuenta que todo es una mentira. Y decido hacer una canción con un amigo mío, una canción que lo han escuchado bastantes cubanos, lo han puesto en varios programas que hoy existen en la comunidad cubana en Miami. Eliezel Ávila es un opositor cubano amigo mío, uno de los que más seguidores tienen hoy por hoy a nivel internacional y de los que más siguen la comunidad cubana. Me ayudó mucho con esta canción. La canción llegó a miles de cubanos, la canción sigue funcionando, se sigue escuchando. Y al sacar esa canción me doy cuenta de que tenía tremendo miedo. Ese día, antes de yo publicar esa canción en YouTube, en Facebook, yo tenía un miedo tremendo. Me temblaron las piernas y todo porque yo sabía que estaba dando un paso y aún fuera de Cuba yo tenía ese miedo por dentro. Imagínate lo que están adentro entonces. Bueno, a partir de que esa canción salió, yo perdí el miedo totalmente. Porque dije, bueno, es lo normal. Lo normal es que tú te expreses como tú decidas. Nadie tiene por qué caerte a palos, ni darte golpes por lo que tú estás simplemente pensando y expresando. Eso sucede dentro de Cuba. Pero uno sale con ese temor y ese miedo mental todavía. Hasta que tú no sacas eso de tu mente, tú no eres libre realmente, aunque vives afuera de Cuba. Y así me pasó. Así me pasó. Ese concepto de libertad de expresión no es real para ustedes. ¿O no lo tienen arraigado? Como a lo mejor una persona en Estados Unidos. No, no. Para nosotros eso es... Prohibido. Es algo prohibido que tú llevas dentro. Que tú dices, no, no, esto no puedo hacerlo. No puedo gritarle esto aquí porque esto no... Eso es algo... Es una tortura psicológica, te digo, que nos han hecho a nosotros que realmente han acabado con la mente de generaciones de cubanos. Es manipulación, básicamente. Manipulación. Te llevan a creer una realidad falsa. Sé que empezaste cuando comenzaste tus inicios en la música acá en Estados Unidos porque tú estuviste anteriormente haciendo algo. Pero cuando empezaste, empezaste hablando de la condición política de Cuba y de cómo no... Obviamente no lo soportas, no lo apoyas en ningún tipo de forma. De ahí, pero entonces cambias a la parte urbana, donde te mueves más a lo comercial. ¿Cómo se te da ese cambio? ¿Cómo cambias ese mensaje? ¿Cómo lo mueves, verdad? De la parte social a la parte comercial. No, yo realmente lo que hago es que vuelvo a retomar la música popular, que siempre lo había hecho. Lo que pasa es que la mayoría de la comunidad cubana que me conoció aquí en Estados Unidos, o que me está conociendo, la mayoría me conocen por la parte de la política. Pero siempre lo que había hecho en mi vida ha sido temas populares, comerciales, tanto de rock como urbanos. Voy a seguir por la parte urbana, pero también voy a seguir con mis temas contra el gobierno, siempre. Porque eso es algo que yo llevo por dentro y hasta que yo no vea Cuba libre, no voy a parar nunca. Porque yo no puedo ser cómplice de ello. Y ser cómplice de unos cuantos que se la pasan ocultando los problemas que tenemos a diario nosotros los cubanos dentro del país, que son todos culpa del gobierno, de una dictadura que lo que hace es tener a, enriquecerse ellos, vivir como reyes ellos, y nosotros los cubanos sin posibilidades de nada. Entonces, sí voy a seguir con mi música, mi música popular, mi música comercial. Pero cada vez que tenga la oportunidad que me pase por mi mente el bichito que no se me va a quitar nunca, voy a tener mis canciones tranquilamente en contra del gobierno, que eso no va a parar nunca, incluso esa canción que dice, ese primer tema que hice, dedicado al gobierno de Cuba y a todos los cubanos que tienen el miedo y todavía no acaban de salir del clóset, como decía el puertorriqueño. Esa canción tiene una frase que dice, Si yo fuera famoso y tuviera tu voz, cantaría bien alto denunciar el horror. ¿Por qué? Porque hay muchos artistas famosos, muchos artistas urbanos cubanos que se conocen a nivel internacional, y no son capaces de denunciar eso. ¿Cómo tú no vas a denunciar? No, dicen que no se meten en política, si la política es todo. Si por, por, los cubanos que estamos aquí no podemos cantar en Cuba, por problemas políticos, pero los de aquí, pero los de allá si quieren que los de allá vengan a cantar aquí, porque le quitan parte del dinero también. Es como los médicos que salen de Cuba a trabajar a otras partes, no pueden, no pueden, no pueden quedarse en otro país, no pueden hablar más de su país, y los tienen como esclavos trabajando también, trabajando. Parte del dinero ese se lo quitan, el gobierno se lo quitan. Si un médico aquí, o en cualquier país latinoamericano, cobraría 2.000 dólares al mes, que sería lo que habría que pagarle al cubano que sale a trabajar allá, el gobierno le quita un 70%. Sí, en realidad es una producción bastante grande. ¿Súper grande? No es ni siquiera comparable con los taxes aquí en los Estados Unidos. Los venden, lo que están haciendo es vendiendo, se llama tráfico de... De talento. De talento, ellos mismos han creado eso, entonces se la pasan criticando las cosas de otros países, pero no son capaces de arreglar sus problemas adentro, sus problemas internos. Los músicos les pasa lo mismo, los músicos salen, crean todo este tipo de farándula con los artistas, venden una imagen de Cuba muy linda, porque Cuba es un país hermoso, pero como mismo haces todo eso, deberías también denunciar todos los problemas que hay dentro de tu país, y nosotros, los músicos abarcan masas, abarcan masas dentro del país. Tienen seguidores, miles y millones de seguidores, quiénes mejores que ellos para dar una buena imagen y poder entonces expresar sus sentimientos realmente, porque los que estamos dañificados somos nosotros. Claro, como nación. Vamos a cambiar un poquito el tono de la parte de la política y definitivamente es un mensaje importante llevar, pero vamos a hablar un poquito de lo que estás haciendo hoy día. Cuéntanos de tu nuevo tema, qué estás haciendo ahora para final de año aquí en el 2020, que ha sido un año tan difícil para todo el mundo. Sí, la pandemia esta ha sido una locura realmente. He hecho varias canciones, voy a seguir, ahora voy a hacer unos temas de reggaetón también, pero el último tema que hice fue una conga, retomando las raíces cubanas. Yo tenía ganas de hacer una conga así, porque me acuerdo cuando estaba en Cuba, en la parte oriental de Cuba mayormente, la gente son fanáticos, adictos a las congas. Entonces se me ocurrió hacerle este tema, que yo sé que a todos los cubanos les va a encantar y a los latinos, latinoamericanos, tienen la sangre caliente, a todos ellos les va a encantar esta onda sabrosa. Se me ocurrió hacer este tema, este tema habla de parte de la cultura, de nosotros. Yo tengo un par de chancletas, reliquias del solar. En Cuba se han dado mucho en chancletas, porque muchos aficionados tenían zapatos. Claro. Eso es como son las ondas estas en estos países. Y la chancleta realmente se convirtió en un, en un asesorio principal de nosotros. O parte del día a día. Parte de la vida de nosotros. Es igual en Puerto Rico. Nosotros, menos que no estemos trabajando, estamos en chancletas también. Sí. Y la gente va en chancletas, y cuando se forman las compadres esas, y las congas, tú ves a toda la gente en chancletas, chanqueteando, y boda, y la... Y bueno, el tema trata de eso, trata de la conga, de la chancleta, de los solares, menciona un poco toda esa cultura que tenemos nosotros. De barrio, la cultura de barrio. De barrio, la cultura marginal, sí. De barrio, nosotros de barrio. Este, me imagino que esta canción tiene un estilo más movido, más alegre. Bien alegre, las congas son así, las congas tienen esa característica que son bien, bien alegres, bien movidas, que no bailes con una conga no tiene sangre, tranquilo. O la sangre fría. Uf, la tiene bien fría, porque la conga te pone a bailar, aunque tú seas... Ayer yo la canté, la he cantado varias veces aquí a los americanos, y los americanos se mueven, así que imagínate, si ellos se mueven. Como tú dices, ellos no tienen ese swing latino que nosotros tenemos. Si ellos se mueven, nosotros nos volvemos locos con las congas. Veníamos, veníamos el esqueleto. preguntándote un poquito de lo que estás haciendo hoy y lo que vas a hacer en el futuro, cómo te ves en unos años, ¿cuáles son tus metas en los próximos 3 o 5 años? Yo creo que voy bastante bien. Yo creo que esto es un proceso, es un proceso que es paso a paso, tener seguidores, llegarle a un público, es bien complicado, y es un proceso que no se logra en un año, ni en dos. Hay que llegar a la gente indicada, a la gente clave, la gente que tiene acceso a las grandes a las grandes masas para poder distribuir mi música de una manera mejor y le pueda llegar al público más rápido, y eso se va logrando haciendo canciones. Hay que estar en el estudio, hay que producir, hay que hacer canciones, hay que hacer canciones buenas, hay que hacer canciones malas, algunas van a funcionar, más que otras, otras no van a funcionar, pero hay que estar ahí. Yo creo que parte del proceso es fracasar y estar arriba de la bola todo el tiempo porque si no lo haces si no vas a llegar nunca. Hay que hacer canciones, hay que presentar, presentar canciones, hay que demostrar de que hay talento, de que hay posibilidades, de que puedes vender una buena imagen al mundo, de que no hay que crear chavajanería ni decir malas palabras para poder llegarle al público realmente. Y por ese camino voy yo, por ese camino voy yo, voy a tratar de seguir trabajando como voy, creo que voy bastante bien, estoy llegando bastante bien a las personas, a la gente le está gustando. Creo que de aquí a dos años, tres, creo que voy a estar bastante arriba, sí, yo no me voy a cansar, yo no me canso nunca y de eso se trata esto, de luchar. Esto es una lucha constante, somos emprendedores. ¿Dónde la gente puede escuchar la chancleta? Bueno, por ahora tenemos la página de YouTube, Hendrik Cabrera, mi chancleta, Hendrik Cabrera, mi chancleta. Hendrik Cabrera es el canal de YouTube. Hendrik Cabrera, ese es mi nombre, por ahora me quedo con mi nombre. Los vamos a estar poniendo aquí en la pantalla. Hendrik Cabrera, mi chancleta, también la pueden descargar en todas las plataformas digitales, en Amazon, en Apple, en Spotify, Pandora, las principales. Sí, son las que más se usan acá, cada país tiene una que es la que más, y esas son las principales aquí y en cualquiera se la pueden descargar también, me pueden seguir también en Instagram como Hendrik Cabrera, Hendrik es H-E-N-D-R-Y, Hendrik. Mucha gente pone Hendrik, no sale nunca. Es Hendrik, Hendrik Cabrera. Y vamos a estar poniéndolo también aquí en la pantalla. Nada, un mensaje que le tengas para tus seguidores o mensaje para tu pueblo cubano como tú creas. Para mis seguidores, amigos, que esperen más de mí. No vamos a parar de crear música, vamos a seguir trabajando. Vamos a hacer de todo un poco. Lo mismo, como mismo hago una conga, voy a hacer un reggaetón, que después vuelvo a hacer otro rock de nuevo, otro pop rock. Y así seguimos trabajando. Vamos a ver qué nos espera el camino. Lo importante es estar ahí enfocado correctamente sobre la base de la música y las cosas. Y las cosas van a ir saliendo tranquilamente. Espere más de mí. Pronto voy a estar haciendo conciertos. Estoy terminando de crear el disco entero para poder trabajar en diferentes discotecas y lugares donde puedan ellos puedan ir a verme. ya me han estado contactando algunas empresas en algunos lugares en la Florida y muchos fanáticos también me han escrito de que cuándo voy a hacer conciertos para allá y estamos a punto. Estamos a punto. Terminamos el disco y enseguida empezamos a hacer los contratos. Perfecto, perfecto. Bueno, pues gracias de estar con nosotros aquí en el día de hoy. Ha sido un placer conversar un poquito contigo. Esperamos que tengas mucho éxito y hacia adelante siempre. Gracias, hermano. Muchas gracias a ti por la oportunidad y por estar apoyando siempre a los artistas que están comenzando que es muy importante. Creo que hay muchos influencers hoy por hoy cubanos que se la pasan realmente hablando de los que están y los que no están que hay muchos que no están todavía que no están que no han salido adelante que tienen mucho talento deberían de tener un pequeño toquecito de oportunidad para que otras personas los conozcan. Hay mucho, mucho talento. Gracias a ti por esto que yo creo que va a ser un paso bien importante en mi carrera artística que las personas conozcan un poco de mi vida. Muchas gracias. Gracias a usted, hermano. Un abrazo. Gracias a usted. Gracias a usted. Quiero saber cuáles son los dos. Gracias a usted. Gracias a usted.